Música Vengo a esa puta llamándome sin Que ojalá su novio se pareciese a mi Todos esos críos han buscado un beef y su rapper favorito me está pagando Yo vengo a ganar dinero, esas putas no hacen dinero Quieren ser como el don, pero el don estaba primero Si no hay pasta puta no juego, así que paga y verás mi juego Apuestan por este blanco y se olvidan ya de tus negros Oh, mo, money, mo, lean, esos bitches ahora pa' mi Mo, bitches, mo, cheese, ahora este game es pa' mi Están hablando mucho y nos veo por aquí Yo sigo callado esperando arriba, brim I said, what the fuck, 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 Ese hate andaba buscando mi fin No sabía que la envidia es cosa mala prima Esperaban espinacas como un prín A lo que llaman moda yo lo llamo sub my dick Trajes hechos dinero, tan caliente que apago el fuego Vienen buscando guardia, yo les traigo guarras al juego Diploma por Mr. G, yo acostumbrado a dormir despierto Quieren coger mi mod y yo les digo sub my dirty holy Buscan prueba por vida apareciendo en un remix Levanten las manos, yo no tiro nunca de bitch Puedes llamarlo barrio, yo lo he visto siempre así Y arca que en vosotros ahora digan ustedes de mi ¡is de tu pobreza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!